Hay cosas que yo no entiendo Porque es que algunas personas Tomándolo serio en broma Intentan que hacen un cuento Si hablan de edad se quitan los años Unos que dicen que no están gordos Otros que oyen pero están sordos Y todo es un puro engaño Hay cosas que hay en la vida Cuanto cuento y tantas Están siguiendo su intriga Si la suerte llega y te miran Si te duermes se te va Se te va, se te va Y no vuelve más El caso es de mi compadre Es un caso un poco extraño Siento yo mucho más joven Ahora le llevo seis años Le aconsejo que saque cuenta Que su problema no es grave Porque al final todo el mundo sabe Que tiene los que aparezcan ¿Qué cosas tiene la vida? Cuanto cuento y tantas Me dirás cada cual viviendo Si trío Si la suerte llega y te miran Si te duermes se te va Se te va, se te va Se te va y no vuelve más El violinista que es gordo Y quiere bajar de peso Y se que lleva por eso Estrictamente a una dieta Dieta que incluye jamón y queso Arsenio por favor Con rito muchas galletas Tú los de pollo viste en el puerto Frigolet y pan con troqueta Inventos Calumnias Oye, esto es un homenaje al señor César Pedroso Mi hermano Cupi Mira Meli